el gran violinista Niccolò Paganini. Quedó subyugado por este genio totalmente identificado con su instrumento. Supuso un punto de inflexión. Chopin quedó convencido de que su fuerza creadora debía ponerse al servicio de un solo instrumento, el piano. Esta decisión no era fácil. Era contraria a la tradición musical de la época. Los músicos, para asegurarse la inmortalidad, debían componer música orquestal u óperas. Chopin solo compuso dos conciertos, en los que además la orquesta solo desempeñaba un papel secundario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!